¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí Antenutun5 y bueno chicos, hoy estoy en un nuevo vídeo en el que os voy a hablar, os voy a comentar varias cosillas del canal, ¿vale? Para empezar, voy a comentar lo de la inactividad y el por qué no he subido vídeos durante este tiempo. A ver, matamos a este, vale, estoy jugando en este juego, es online, ¿vale? Si queréis lo dejaré en la descripción para que echéis el ratillo. Pero básicamente lo estoy jugando porque, como sabéis, mi ordenador está roto, por eso no he subido vídeos. Y ya lo tengo arreglado, ¿vale? Por eso estoy jugando a esto, porque puedo, porque está arreglado. El único problema es que la gráfica, pues, de mi ordenador es una patata, ¿vale? Y he encargado una y el miércoles la he encargado en app, ¿vale? Y el miércoles ya la tendré, o sea que el miércoles ya podré probarla, podré jugar, haré un unboxing creo, ¿vale? No es fijo, pero lo intentaré hacerlo. Y, pues, nada más, ¿vale? La gráfica no es que sea muy buena. Vamos a jugar otra. Es de un giga, ¿vale? O sea que tampoco es gran cosa, pero para los juegos que voy a jugar, que va a ser Standbound, Terraria, Minecraft, como siempre, ya sabéis. Pues, entonces, para esos juegos no creo que haga falta mucha gráfica. Pero bueno, también mi ordenador, como es una patata, pues, no voy a comprar una gráfica de no sé cuántos gigas para jugar a Battlefield, etcétera, porque es que no lo va a tirar ni de coña. Así que nada, chicos, también dar las gracias a todos los que se han quedado en el canal y no se han desuscrito al ver que no subo vídeos. También dar gracias a chavales que me están pidiendo, pues, jugar ya unos juegos de la hambre y etcétera, etcétera, porque la verdad es que eso me motiva más a seguir en el canal y hacer más vídeos. Así que, ¡buah! Estoy que lo parto hoy, o sea, estoy pasándomelo todo, tío. Y, pues, poco más que comentar. O sea, básicamente era eso, ¿no? Yo creo que está todo dicho. Así que nada, chavales, si se me olvida algo lo dejaré en la descripción para que, pues, para que lo leáis, porque las descripciones, como digo siempre, son importantes. Así que leedlas porque puede que haya algo interesante por ahí metido. Y... y nada más, o sea, eso era todo. Espero que os haya gustado este vídeo, aunque no sea un gameplay... Eh... un gameplay pepino, como dirían aquí en mi pueblo. Que quería decir de la hostia, vamos. Y, pues, nada, chicos, espero que os haya gustado. Like y favoritos ayudan muchísimo. Comenta si tienes alguna duda, sugerencia o tu opinión. Suscríbete si no lo estás. Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo, mientras voy a seguir aquí motivado con esto, ¿vale? Era por... lo he puesto para que tengáis algo de fondo, ¿vale? Que no os aburráis. Tampoco es que sea gran cosa. Así, me voy entreteniendo yo. Joder, que manco soy. Bien, 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 me lo voy pasando. Y... pues nada, chavales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!